¡Bienvenidos a esta definición de la Copa Subamericana! La Copa, el trofeo que está en disputa y la academia que formará con Escalante en el arco, Dani Uribe, Immanuel Regalado, Luis Miguel Collante, Giancarlo Chichisola, Raúl Navarrete y el Pollo Sebastián Iraola, el equipo dirigido por Roberto Titindrago. Por el otro lado está Zaykitz de México, que tiene a Benjamín de la Cruz, Alejandro López, Aldair Yorgana, Eder Yorgana, Luis Bernal, Rodrigo Suárez y Juan, los dirigidos por Bogar y Murino. Aquí tiene la pelota Zaykitz, la marca de Luchito Collantes, Juárez, ahí está Juárez al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Zaykitz de México en el arranque, Maga, por el 1-0! Sí, fue rápido, ¿no? Fue un contragolpe rápido ahí. Nos agarra un poquito de contrapie ahí arreglado, pero cambia el pelo, ¡uh! Bonito gol también, ¿no? Todo con la punta, la punta vale también, dice, ¿no? Muy bien ahí Juárez. Está la celebradita. ¡Ay, ay, ay! Con celebrad y todo. Para atrás, Juárez, Juárez, para adelante. El Mago Moreno, aquí está el Mago Moreno, tocó el Mago Moreno, buscando tener la pelota en Zaykitz de México. Magaña, se anima y le pega, ¿no? Magaña al arco. ¡Gol! ¡Gol de Zaykitz de México en el 2-0! Pero lo hizo Magaña. Sorprendido. Sí, sorprendido. Lo agarró como mal parado ahí, ¿no? Acá la KM. Pero hay que tener calma acá, porque este torneo, tú haces un gol y el toque se advierte para el otro gol, ¿no? Así que la KM tiene que tener un poco de paciencia, nada más, ¿no? Pero aquí ha empezado bien también. Comentarios de los Magañanes. ¡Anda, anda, anda! ¡Ah, hoy está ponchando Trillo! ¡El rápido, al menos! ¡Gol! ¡Gol de Zaykitz! Alejandro López pone el tercero. Gana Zaykitz 3-0. Lo que pasa es que han salido rápido Zaykitz ahí, ¿no? Como que le ha desconcentrado un poco a la Academia, ¿no? Ha perdido un poquito el control la Academia. Ahí está, tiene que calmarse, porque estos espacios son, en cualquier momento se puede hacer gol. Escalante, la presión, al arco. ¡Gol! ¡Gol de Zaykitz de México! Está ganando 4-0. 16 minutos casi. Y el riesgo es rápido. Escalante ahí como que duda un poquito, ¿no? Pero bien ahí, de Raúl, le sigue la jugada. La mente de Taco, ¿no? Segundo cambio en Academia. Entró Pacheco con la 6. Ok, muchas gracias. Está Pachequito en la cancha. Lateral para la Academia. Espera Oscar del Portal a buscar al pollo. Estaba cayendo el pollo y una ola. Reclamaba una falta. Le tuvieron, le dice, levante. Ahí está Moreno. Chichisola. Va Chichisola. Pasó Chichisola. Mira, qué buena puerta para el Lía. ¡Gol de Lía! ¡Gol de Lía! ¡Gol de Lía! ¡Gol de Lía! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Gracias, Maga. Pelota a la arco. ¡Golazo! ¡Gol! De Saikic. Llegó el quinto, Maga. ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ambos giran! Una vez que gira es complicado, ¿no? Una vez que abre el arco ahí, va nada que ver ahí, calante. Pelota para... ¡Ambos! ¡Ambos habían llegado a los vientos! ¡Dos partidos jugados! ¡Dos partidos ganados! ¡Está el descuento! ¡El pollo! ¡Gol! 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 ¡Ahí está! ¡Pacheco! ¡Gol! 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 ¡Buenidos a despedirse el chino Gómez con la medalla! Ahí está. Con esa va a dormir, dice Día. Nosotros nos vamos con esta imagen. Psychic campeón de... el fútbol 7 de esta copa. Yo, americano de fútbol 7. Nos reencontramos el lunes con la final de la Liga Estara. está imperdible, Universitario juega con Callao y primero va a jugar Cristal Alianza por el tercer lugar el lunes desde las 8 de la noche, todo empieza a las 8 del día lunes los esperamos aquí en La Bonilla, hasta la próxima